El día de difuntos se acerca y mis novelas ya llegaron en el enlace que puedes ver. Yo soy una persona tranquila o por lo menos amable, pero esta es la cara con la que algunos me quieren ver. Esto es lo que reciben por lo que dan. Así que sed amables, sed buenos. Gracias. Gracias.